La aurora su sol va pintando Un mundo cubierto de azul Un despierto es una mañana Alegrar es lo mismo que tú Hay un ruiseñor que me canta Y un perro se oye que de mí Fue también que nace Y nace mi vida en ti Y también tú cada mañana El sol reflejas en mi mirar Si tú no estás Es toda noche Donde tú estás Ay, el amor Ay, el amor Ay, el amor